Enseguida vamos a ver la parte de física de la guía para el examen de admisión de la preparatoria 2030 de Ciudad de Liza, Chihuahua. Esta guía te sirve para repaso y te sirve para el ingreso a cualquier preparatoria en el país. La primera pregunta es, ¿forma parte de las ciencias factuales ya que se encarga de estudiar los hechos y fenómenos relacionados con los cambios en la materia y la energía? Obviamente nos está hablando de la física, entonces aquí la respuesta es la C. Segunda pregunta, ¿son unidades fundamentales del sistema métrico decimal? Aquí dice SI o MKS, esto quiere decir Sistema Internacional, SI, y MKS quiere decir metros, kilogramos, segundos. Métrico decimal quiere decir que es el que está en la escala de 10 o que se le pueden sacar decimales. Las respuestas son estas, metro, kilogramo y minuto. El metro sí es, el kilogramo también, pero el minuto no, porque el minuto no es una unidad básica. La unidad básica del tiempo es el segundo, que aquí mismo nos lo está diciendo, metro, kilogramo, segundo. Entonces el inciso A no es, el inciso B, metro, gramo, segundo. El metro y el segundo sí es, pero el gramo no, porque necesitamos que sea kilogramos. Centímetro, kilogramo, segundo. El kilogramo y el segundo sí es, pero el centímetro no, necesitamos que sea metros. Por lo tanto, la respuesta correcta es D, metro, kilogramo, segundo, y nos lo habían dicho desde aquí. Entonces, esta es mi inciso D. Subimos por favor. Pregunta número tres. ¿Una magnitud física se compone de? Recuerden ustedes que sus profesores de física siempre les piden que pongan el resultado y que no dejen de poner las unidades. A eso se está refiriendo esto. Que vas a poner magnitud, que es cuánto, cuánta velocidad, cuánta energía, cuánta fuerza, pero que siempre deben de ir las unidades para que sepas de qué estás hablando. Si le pones newtons, sabes que estás hablando de fuerza. Si le pones Jones, sabes que estás hablando de energía. Entonces, necesitas ser magnitud y unidades, que es la respuesta D. Pregunta cuatro. ¿Una magnitud vectorial se compone de? Bien, acuérdense que en física vemos que hay dos tipos de magnitudes, la escalar y la vectorial. La escalar es solamente cuánto, te dice 30 kilómetros por hora, eso sería la magnitud de la velocidad. Pero en realidad la velocidad te debe decir hacia dónde. Ya cuando te dice hacia dónde, es una magnitud vectorial. Entonces, la longitud, esa es una magnitud escalar porque solamente te dice cuánto. Y la velocidad, 30 kilómetros por hora hacia el norte, es una magnitud vectorial porque aparte de decirte cuánto, te dice hacia dónde. Entonces, una magnitud vectorial te tiene que decir tres cosas. Magnitud, dirección y sentido. Y esa es la respuesta, sí. Subimos, por favor. La siguiente pregunta, número cinco, dice. ¿Es un ejemplo de una cantidad fundamental? La cantidad fundamental es la que no tiene que ver con otra para ser calculada. Por ejemplo, si nos hablan de volumen, el volumen tienes que multiplicar tres dimensiones para encontrarlo. Entonces, esa no es fundamental. Es una cantidad derivada de otras, de la longitud, de las longitudes de las dimensiones. Igualmente, el área. Tienes que multiplicar longitud por longitud. Entonces, es una cantidad derivada. La fuerza es masa por aceleración, es una magnitud derivada, una cantidad derivada. Por lo tanto, la única que es fundamental, que no tiene que ver con otras, porque la mides directamente, con una regla, con un instrumento mayor, es el inciso B, longitud. Es la única cantidad fundamental. Número seis. El prefijo micro, que es esta letra griega mu, se refiere a... La respuesta es 1 por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Porque 1 por 10 a la menos 3 es mili. 1 por 10 a la 6 es mega. Y 1 por 10 a la menos 9 es nano. Entonces, nano, mega, mili, y el único que es micro es por 10 a la menos 6. Recuerden eso. Número siete. Es un ejemplo de magnitud escalar. Ahorita les acabo de hablar ya de las magnitudes escalares y vectoriales. Les dije que las escaleras solamente te dicen cuánto y las vectoriales te tienen que decir hacia dónde, en qué sentido. El peso de tu cuerpo es una fuerza que tú sabes que lleva una dirección, que es hacia el centro de la Tierra. Entonces, no es nada más la cantidad, sino que lleva dirección. La fuerza es vectorial. El inciso de aceleración también es vectorial. Por lo tanto, la única que es escalar es tiempo. Tú nada más dices tantas horas, tantos segundos, pero no dices hacia dónde, porque el tiempo no tiene dirección ni sentido. Es nada más escalar. Entonces, respuesta de la 7, inciso C. Subimos, por favor. Número ocho. Es la unidad de la fuerza en el sistema MKS. Recuerden que ya les dije que MKS es metros, kilogramos, segundos. O internacional. Está diciendo de la fuerza. La fuerza en el sistema internacional se mide en newtons. Entonces, la respuesta es D, y les voy a decir que mide lo demás. El Joule mide energía. La Dina mide fuerza, pero no en el MKS. La Dina mide fuerza en un sistema más pequeño, que es el de grafos. Y el Watt, el Watt mide potencia, que es la cantidad de energía que pasa por un aparato o por un sistema en una unidad de tiempo. Entonces, aquí, respuesta, inciso D. Subimos. Número nueve. Es la unidad de temperatura en donde el punto de ebullición del agua a nivel del mar es 212. Bueno, recuerden que tenemos tres escalas de temperatura. Los grados centígrados se estableció con la ebullición del agua en el grado número 100 y la congelación en el grado 0. Entonces, en el 100 es centígrados, por lo tanto, centígrados no sería, que es lo mismo que Celsius. Recuerden que los Kelvin es la escala de temperatura que utilizan los científicos, que no tienen números negativos, porque inicia en el cero absoluto y a partir de ahí sube, entonces no hay números negativos. Y la ebullición del agua sería 300 y tanto en esa escala. Entonces, tampoco es los Kelvin. La que es, es los Fahrenheit. Los Fahrenheit llegan a 212 grados Fahrenheit si estás a nivel del mar. Número 10, si Pepo ejerce una fuerza de 2000 newtons para desplazar una caja de 1000 kilogramos. Tienes una caja, la masa de la caja es 1000 kilogramos y él ejerce una fuerza de 2000 newtons. La quiere desplazar, dice cuando está, causando en ella una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué masa necesita para que la caja se acelere al doble? O sea, con estos datos se logra una aceleración de 2. Ellos quieren que se acelere a 4, al doble. Entonces, por las leyes de Newton, se sabe que mientras mayor es la masa, se va a lograr una menor aceleración y mientras menor es la masa, se va a lograr una mayor aceleración. Entonces, necesitamos que la masa sea menor. Por lo tanto, no es 2000, no es 4000. Y pudiera ser uno de estos dos, porque estos dos son los que es menor. Pero, hay una relación inversa. Entonces, lo que quiere decir que necesitan la mitad de masa para que se logre el doble de la aceleración. Entonces, la respuesta es D. ¿Continuamos? Ok. Número 11. Oposición que presenta un cuerpo al cambio de estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Eso es muy fácil. Es la inercia. La inercia es la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de reposo o de movimiento. Es cuando batallas para que se empiece a mover algo que no se está moviendo, o batallas para detener algo que ya se está moviendo. Eso se llama inercia. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Peso es la fuerza con la que un cuerpo es atraído hacia el centro de la Tierra. Y volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Inercia es lo que acabamos de decir. 12. Un automóvil viaja con una rapidez de 20 kilómetros por hora. ¿Qué distancia recorrerá en un tiempo de 20 segundos? Aquí es indispensable que hagas un cambio de unidades. Y además, se puede resolver de una manera muy sencilla utilizando una regla de tres. Los 20 kilómetros los vamos a poner como 20 mil metros. Las horas, como aquí dice una hora, una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces, decir que vas a 20 kilómetros por hora es lo mismo que ir a 20.000 metros cada 36.000 segundos. Y la pregunta es que en 20 segundos, ¿cuánto avanzas? Entonces, eso se pone aquí en la regla de tres. Simplemente haces multiplicación así y división así. Y el resultado va a ser la respuesta. Ahí da 111 metros. Que es la respuesta A. Subimos, por favor. Número 13. Se le llama así al cambio en las dimensiones de un objeto debido a la transferencia de calor. Se refiere a que cuando un cuerpo, sobre todo los metálicos, varía su temperatura, sus dimensiones se van a hacer un poquito más grandes. O si se enfría, se va a hacer un poquito más pequeño. Eso ocurre, el ejemplo que más se pone sobre eso son las vías del tren. Por eso llevan los durmientes, las tablas que los mantienen fijos, es para reducir el riesgo de que se tuerzan por el cambio de temperatura a lo largo de los días. Eso se llama dilatación. Vamos a ver qué quieren decir los otros conceptos para que los tengas claros. Tensidad es la cantidad de materia que hay en una unidad de volumen. El punto de fusión es la temperatura a la que alguna materia en específico se funde o cambia de estado sólido a líquido. Y el calor específico es qué cantidad de calor necesita un gramo de materia para elevar su temperatura a un grado centígrado. Número 14. Es la longitud total recorrida. Bueno, aquí vamos a entender que si tú estás aquí y quieres llegar aquí, del punto A al punto B, puedes tomar muchísimos caminos. Vamos a decir que te vas en esta trayectoria. Te pudiste haber ido así directo, pero bueno, supongamos que había obstáculos y te fuiste así. El camino que recorriste se llama trayectoria. Entonces esa no es, porque es la forma del camino recorrido. Desplazamiento es la longitud en línea recta que hay del punto donde iniciaste al punto donde llegaste, no importando por dónde te fuiste. Es nada más qué distancia o qué longitud hay del punto inicial al punto final, sin importar la trayectoria. Entonces tampoco es desplazamiento. Posición es la ubicación que tienes respecto a un punto fijo. Digamos que aquí había un árbol, algo que no se puede mover. Entonces tu posición respecto al árbol serían las coordenadas que haya de aquí a aquí o respecto al árbol. Entonces tampoco es. Entonces la respuesta es distancia. Dice, es la longitud total recorrida. Todo lo que mida tu trayectoria, eso es distancia a diferencia de los otros conceptos que ya mencioné. Ok, número 15. Así se le llama cuando la materia cambia de estado sólido a líquido. Ahorita lo mencioné en una pregunta anterior. De sólido a líquido se llama fusión. Es el inciso B. Vamos a ver nosotros los conceptos. Solidificación es de líquido a sólido. Evaporación es de líquido a gas. Sublimación es de sólido a gas. 16. ¿A qué ley corresponde la siguiente fórmula? F igual a M por A. También lo mencioné ahorita en otra pregunta. Fuerza es igual a masa por aceleración. Eso lo dice la segunda ley de Newton. La primera ley de Newton es la ley de la inercia. La tercera ley de Newton es la de la fuerza de acción y de reacción. Que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción en la misma dirección y de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Y aquí dice ninguna, pues esa no es la respuesta. Número 17. Resulta de aplicar una fuerza para mover un objeto cierta distancia. Esa es la definición de trabajo. Porque trabajo, que es una W mayúscula, es igual a fuerza por distancia. Presión es fuerza entre área. Número 18. De acuerdo con la gráfica del tipo de movimiento, de acuerdo con la gráfica, ¿qué tipo de movimiento tiene el auto? Tenemos esta gráfica donde el eje de las X es tiempo, segundo. Y el eje de las Y es velocidad, metro sobre segundo. Interpretemos la gráfica. Cuando pasa un segundo, tú vas a 5 metros sobre segundo. Cuando pasan 2, ya vas a 10 metros sobre segundo. Se incrementó tu velocidad, 5. Cuando pasan 3 segundos, vas a 15 metros sobre segundo. Cuando 4, 20 y así sucesivamente. Tu velocidad, cada segundo está aumentando 5 metros sobre segundo. Entonces, no es rectilíneo uniforme. Porque en el rectilíneo uniforme vas siempre a la misma velocidad. No es velocidad constante, porque eso quiere decir velocidad constante, que no va a cambiar la velocidad. Tangencial no tiene nada que ver. Tangencial es pasar por un punto de un círculo. Y uniforme acelerado quiere decir eso, que tu aceleración es constante. Y la aceleración constante quiere decir que la velocidad varía lo mismo cada unidad de tiempo. Entonces, esa es la respuesta. Inciso A. 19. ¿Cuál es la unidad de presión en el sistema inglés? Siempre que te digan sistema internacional, tú piensa en México. Y cuando te digan sistema inglés, piensa en Estados Unidos. Me refiero a las unidades que se utilizan para medir las diferentes cosas. Entonces, sistema inglés es lo que utilizarían en Estados Unidos para medir la presión. La presión aquí en México y en todos los países que usan el sistema internacional se mide en pascales. Pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos utilizan PSI. Y pues variedinas no son. Entonces la respuesta es C. Y por último, la pregunta número 20. Más abajo. La pregunta número 20 dice, ¿Un objeto sumergido en un fluido flotará totalmente? Sí. Entonces, supongamos que tienes un balde con agua. Y tienes un objeto, lo sumerges. Aquí está el agua. Lo sumerges. Y luego lo sueltas. Entonces, dependiendo del empuje del agua y del peso del objeto, el objeto se quedaría ahí, o se hunde, o se regresa a flotar. Vamos a ver qué opción será. El empuje es mayor que el peso. Si el empuje es mayor que el peso, pues va a flotar. Esa es la respuesta. Dice, ¿un objeto sumergido en un fluido flotará totalmente? Sí. Esa es la respuesta. Vamos a ver nosotros por qué no. El peso es mayor que el empuje. Pues si el peso es mayor que el empuje, se va a ir al fondo. El peso y el empuje son iguales. Entonces, si se igualan el peso y el empuje, se va a quedar ahí. No se va a ir a flotar, ni se va a ir al fondo. Y la densidad del objeto es mayor al empuje. No hay relación en eso. Entonces, la respuesta correcta es inciso A. El empuje es mayor que el peso del objeto para que se vaya a flotar. Con eso terminamos las 20 preguntas que vienen en la guía acerca de física. Espero te hayan servido. Por favor, suscríbete al canal, dale like y compártelo a todos tus amigos que van a presentar el examen. Compártelo por tus grupos de WhatsApp, compártelo por Messenger. Y bueno, gracias. Espero te haya servido.